¡Papis! 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 ¿Estás urgente? ¿Papis? ¿Estás urgente? ¡Papis! ¡Papis! ¡Ah! No, bueno, tengo un teléfono. ¡Estás allá de la de la de la de la de Sandra! ¡Papis! ¿Papis! Pupis! ¡Gracias! ¡Espero! ¡Adelante, espera, eh! ¡Para hacia atrás! ¡Vamos! ¡No es mejor el daño, ¿no? ¡Vamos, no es paja! ¡Vamos, no es paja! No, teníamos que cargar los millones de las otras. ¡Qué paja! Eso sí que es un paja. Todos los días. ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Pipe! ¡Eso! ¡Solo,action! ¡Todo se la suena! ¡Cambiamos! Cambiamos. ¡Cambiamos! 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 Cambiamos. ¡Cambiamos! 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 ¡Quédate adelante, chico! ¡Quédate adelante! y que entra que entra que está abierto dale no se va a mover el muchacho dale tuyo está ahí para atrás para este para atrás 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 para atrás